en el día del amor y la amistad 14 de febrero he decidido de una vez por todas ya salir de nuestro retiro voluntario como me escribieron hoy despertó abelardo y seguire despertó pegado 1 2 3 lo escribieron en twitter hemos cumplido un mes en el programa anterior lo dijimos un mes en el cual la asamblea no ha hecho nada y lamentablemente tenemos un panorama de que es hora de que nos despertemos como nos vamos a despertar vamos a sacar cuentas vamos a ver qué fue lo que pasó vamos a buscar una solución y vamos a dar los nombres como lo hicimos antes y vamos a dejar un reto especial al final del programa voy a comenzar con el resumen el 5 de enero tomó posesión esta gente con gran expectativa tenían listo tenían el consejo constitucional hoy van a sacar el decreto ya en la amnistía leopoldo está libre destituimos a maduro constituyente se acabó el problema económico los pusimos en su sitio no pasó nada de eso lamentablemente voy a hacer un breve cronograma se tomó posesión se habló se disimuló una pelea no se dio como tal aquel se mantuvo como presidente de la asamblea y la supo llevar varios peleones como rodríguez y el mismo carreño trataron de pelear pero no cayeron vino la memoria de cuentas hubo insultos van y vienen en la entrada él se detuvo a hablar concilia tatan papi papán y en el medio de todo esto estuvo lo de los tres diputados indígenas impugnado por una mujer en amazona que la corte o el tribunal supremo venezolano en sala electoral salió corriendo presto y la decisión fue aunque el consejo constitucional dijo que no podían hacerlo y ya había una sentencia prueba de este tsj donde hablaba que no podían desproclamarse salieron corriendo y los tres se echaron para atrás no no mejor no vamos con lo cual se tomaron los 112 de la mayoría calificada con la cual se hubiese podido sacar un decreto de emergencia y barrer todas las instituciones corrompidas y ladronas del chavismo y hubiese podido comenzar una nueva república como hubiese hecho chávez hace 16 años atrás no los perdonó verdugo no pide clemencia pero bueno se le dio el beneficio de la duda vino el show de los cuadros vino el otro llegó lo de la medida de la emergencia económica empezaron dime y hablar marquina el otro pusieron aquella mesón en el hemiciclo para interpelar a los ministros empezaron a darle vueltas empezaron a decir de que iban a reformar el decreto y empezamos algunos a presionar saque mi cuenta de twitter empezamos a decir que había que decidir y que en base al 34 de la ley orgánica de estado de excepción tenían que ahí mismo decir que no valía pero empezaron a dar vueltas a dar vueltas a decir que no que vamos a ver que vamos a reformarlo como dijo marquina el bárbaro de la deco es que yo no sé si es que también este bueno al final vamos a hablar de eso y al final se rechazó como tocaba pero después varios días se perdieron esos días se diluyeron esos días y bueno todo el mundo contento pues no pasó nada después este viernes anteayer sale la decisión del tcj donde en su arte en su fundamento 3 dice textualmente que se agotaron más de ocho días sin que se diera una respuesta al ejecutivo y por la razón por la cual se violaron lapsos y el principio de celeridad y debida respuesta previsto la constitución por lo cual el decreto queda vigente qué horror esta asamblea está dando un golpe pero eso lo dejamos para el final volvemos atrás entonces pasa a primera discusión la ley de amnistía pero josé luis julio borges que ya pretende ser el presidente el próximo año de la asamblea nacional está en campaña política dice que no que vamos primero con la ley de propiedad de vivienda violando principios de gente a la que le expropiaron su terreno y en los cuales construyeron casa pero era la demagogia de la política de distraer y con qué distraemos no podemos traer comida que vamos a hacer vamos a dar títulos de propiedad y se produjo el enfrentamiento con el gobierno las interpelaciones que voy que no voy que vengo y que no vengo y volvimos a diluirnos esta semana tuvimos noticias de la ley de amnistía la cual parece que tienen bastante miedo más en la mud que en el propio gobierno y que está en primera discusión y ya va a salir y cuando dicen que van a la segunda etapa se presenta esta sentencia del tcj del viernes donde viene otro show con carnaval 40 días para semana santa vamos a volverlo a diluir entonces me queda como que el sabor de que están en conchupancia como decimos en venezuela que la mut y el gobierno lo que pasó que ahora tienen caretas distintas no como antes en el pacto de la concordia donde estaban el pacto del huevo frito y no le hacían oposición al gobierno por eso es que jerry falcón siguen el consejo federal legislativo por eso que dicen que vamos a elecciones por eso dicen vamos a esperar a ver si hacemos el referéndum a partir de abril señores con 112 el 6 ya había para ser la constituyente no que tarda tres meses ya pasó uno no faltarían dos entonces ahora me viene la duda entonces ayer dice de que esto es como que un intento del gobierno para darse un golpe estado alguien se lo dé incluso menciona que un grupo de militaritos por ahí cabeza caliente que quieren aprovechar y subvertir el hondo de constitucional coño jerry se lo sabes porque no haces tú algo porque no agarra el poder que tú tienes a tu mando y con menos de dos meses de haber ganado las elecciones y tú formas el peo y tú creas la crisis institucional igualito ya el tcj te dijo que el tcj te dijo de que el decreto de emergencia funciona tienes 14 diputados que están impugnados o sea que vas a caer incluso casi que bajo de la mayoría simple sin decirte de la absoluta porque son 84 capaz que te prestas al juego que te quedas con 83 y entonces pues dentro de tres meses así no pudimos sacar la ley de amnistía entonces realmente me preocupa y entonces eso le tengo que sumar lo que esta semana hizo que yo entrara en estado de ebullición que yo explotara y dijera estos tipos durante seis años que yo advertí que la mut y el PSUV es lo mismo lo acabo de de recordar se acabó el lapso de beneficio de la duda se acabó en la posibilidad de que pobrecito a largo deja los que hagan algo o como me dijo un gran amigo mío estos días no es que nos pusimos a la altura del gobierno y aunque no hay resultados políticamente estamos iguales eso no existe la gente tiene hambre vamos a desarrollar el punto del zika ahora a eso le tienes que agregar este los precios del petróleo las deudas el vencimiento de la deuda y nadie hace nada entonces no que están jugando al desgaste pero no es el desgaste del sistema gobierno el desgaste de los venezolanos de los niños de los ancianos de la gente que tiene problemas de salud de la gente que no consigue alimentos de la gente que tiene un dólar ya instalado después que ganó la oposición en mil dólares ya no baja de mil antes bajaba y tocó y bajó hasta mil 26 mil 13 mil 60 mil 26 ya no va a bajar de mil señores un dólar vale mil bolívares entonces pegado 1 2 3 despertó y les vamos a echar vaina al amor y al PSUV la hora de abelardo izaguirre fue presentada por qué 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 Gracias por ver el video.